Estamos en un momento, como le dije a los jugadores también, que es un momento difícil, pero esto no quiere decir que hubiera sido más difícil si vos hoy te ves que estás último en el primer descenso. Ahí sí hubiera sido mucho más difícil. Yo creo que hoy la enfermedad la podemos agarrar, la podemos solucionar y no nos va a llevar a tener un cáncer. Entonces, lo que sí tenemos que ser inteligentes y no dejar de pasar más etapas porque después se complica más. Ahí sí se va a poner más complicado, pero yo creo que ahora esto depende de ellos mismos porque son los que van a resolver esto y que a partir de este cambio que van a tener, que todo cambia. Los equipos tienen malas rachas, hay que asumirlas y no hay que hablar más, ya se terminaron los lesionados, se terminaron los mal arbitrajes, hay que dar vuelta a la página, ser creativos, inteligentes.